La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la presentación del informe de resultados de la Feria Nacional de San Marcos 2023, la mejor de la historia y en la que se destaca un incremento del 15.8% en derrama económica y del 8.8% en afluencia con respecto a la edición del año pasado. Tere Jiménez señaló que en la verbena de este año hubo una derrama económica de más de 9.280 millones, una derrama económica de más de 9.280 millones de pesos y 9.8 millones de visitas. Además, el 94% de los visitantes se mostraron satisfechos por la seguridad del festejo. Tere Jiménez señaló que la Feria Nacional de San Marcos será mejor cada año. Anunció que tan solo en el 2023 se destinarán 26 millones de pesos para fortalecer la infraestructura turística y las instalaciones de la zona ferial. Adelantó que ya se prepara la edición 196 de la verbena con espectáculos de gran nivel internacional y una oferta de actividades para todos los gustos y edades. Cabe destacar que la Universidad Panamericana fue la encargada de realizar el estudio de investigación general sobre la Feria Nacional de San Marcos 2023, en la que se midió la derrama económica y la afluencia de visitantes, así como el comportamiento, percepción, satisfacción, consumo y gasto de los asistentes a la verbena. Con información de Adrián Martínez y edición de Manuel Castorena, reportó para Quiero TV, Eduardo Mendoza.